Hola, mi nombre es Nelson Vargas y hago parte del programa Misión TIC 2022. Y el sueño más grande que tengo es ser programador, porque la tecnología hoy en día es una herramienta que ayuda a mejorar la vida de las personas. El proyecto de MinTIC es tan bueno, superó todas mis expectativas. Veo un panorama sin fin de posibilidades. Me dedico a dar soporte informático. Con este proyecto me vuelvo un programador y de repente ya no ofrezco simplemente un servicio de soporte, de prevención, sino desarrollo aplicaciones que les puedan servir a ellos. Mi profesión es diseñar zapatos. Pues llegó el momento donde las dos cosas que me encantan, que es tecnología y mi trabajo, funcionan. De hecho, los zapatos los hago con un software que me permite verlos en tercera dimensión, como si estuvieran listos. Yo empecé a programar sin saber nada, absolutamente. Solo interesado. He tenido que redoblar hasta triplicar las horas para poder llegar a nivelarme. Volverse un programador como proyecto de vida, en este momento, con toda seguridad, puedo decir que es ese trabajo del futuro. Hay personas que logran ganarse, pues lo mínimo son 5 millones, programando, haciendo lo que me encanta. O sea, me pagan por estar feliz. Entonces lo vi como una gran oportunidad y se convirtió en mi proyecto de vida. Sin duda, agradecer al Ministerio por este gran proyecto que están haciendo. Eso es lo mejor que me ha pasado a mí a esta edad. Gracias por ver el video.